¿Qué tal amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias? Salimos a las calles a conocer la opinión de la gente sobre la reelección de Mara Lezama. Se sorprenderá sobre las respuestas que nos dieron los ciudadanos. Acompáñenos a conocer las respuestas. Le faltó mucho como presidenta y no logró ver el trabajo que ella ha hecho. No ha hecho nada, la inseguridad está muy feo, todo está muy desorganizado. Porque no ha hecho nada en tres años y sigue prometiendo lo mismo que prometió hace tiempo y no ha hecho nada. Facebook dice que no vale la pena que esté ahí y que según antes era periodista, y que ahora ya tiene un chingo de lana y toda esa lana se la chingó y que está ahí en Puerto Cancún. Pues solo eso, yo diría que la deberían cambiar y que pongan a alguien mejor. No vi algún cambio, alguna mejoría durante que ella estuvo. No ha hecho nada bueno en cuestión de Cancún. Ahí por la zona donde vivo la basura se acumula, hay muchos baches. La delincuencia pues en sí aumentó muchísimo. Buena presidenta no lo ha sido. Era mejor cuando estaba en la radio. Apoyaba realmente a la gente. Ahí se veía su apoyo de ella. Y como presidenta, no. Bueno, mi opinión es que no debería reelegirse porque durante su gobierno no ha visto mejorías, por ejemplo, la delincuencia, por ejemplo, la basura igual. Todas esas promesas ella las hizo, bueno, cuando se eligió y yo voté por ella incluso, pero ahorita yo ya no le daría mi voto. Digamos, porque hasta allá donde yo vivo, la basura sigue igual. Pues sí, están pasando los carros a la basura, hasta apenas, pero ya es como ya contrataron otras empresas. No ha arreglado nada y pues esperemos que lo cambien pues. Porque cuando estaba en su programa, lo que ayudaba a las personas, ¿no? Como ustedes se dan cuenta, ayudaba a las personas. Pero hoy en día se olvidó de nosotros. Una de las principales cosas que llevo muy mal es la policía, tránsito. Que a pesar de todo, sigue la corrupción y eso se desata a la inseguridad que todo Cancún tiene. Ya tenemos miedo de, no sabemos de quién cuidarnos más bien, si de los ladrones o los ladrones con permisos. Digo, y ella según atiende a la ciudadanía, atiende al cancunense y no hubo ninguna respuesta. Entonces, sí salen a buscar sus votos. Cuando les conviene, van y hasta nos saludan y nos dan despensa y este rollo. Nosotros no queremos despensa, nosotros no queremos un saludo, queremos hechos, realidades. Ya estamos hartos de todo este rollo. Así que haga más cosas para aquí, para Quintana Roo, ¿no? Porque hay muchas calles que están muy feas últimamente y con esas lluvias se quedan peor. Puras obras fantasmas ha hecho en todo Cancún. ¿Dónde están los 320 millones que le dio el gobierno federal el año pasado para obras aquí en Cancún? Ah, se compró sus edificios, sus departamentos en Puerto Cancún, sus camionetas de lujo, antibalas. ¿Eh? Y sus dos casas ahí en Santa Fe 3. Eso es lo que compró la señora. Ya, ya, estuvo suave. Porque nos quieran ver la cara de tonto siempre. Y todos vienen con el mismo fin de robarse la lana del municipio, que es lana del pueblo. ¿Pero qué obras hizo aquí en Cancún? No hizo nada. Ni en las colonias. Que iba a hacer banquetas. ¿Qué es lo que? Puro cuento. No hizo nada. Y así quiere elegirse esta loca. Bueno, la verdad, la señora ya tiene tres años que cumplió este reinado de la presidencia. Y la verdad, no se ven los resultados favorables a la ciudadanía, ¿no? En cuanto a la remodelación del Parque de las Palapas, señalamientos, bacheo de calles. Entonces, faltan muchas cosas por hacer. Iluminaciones que faltan por terminar de, ¿cómo se llama? De iluminar las calles para que toda la gente se sienta segura, ¿no? En cuanto a la policía, está haciendo bien la labor, pero le falta todavía más impulso de seguridad pública, ¿no? No sé quién está involucrado, si tanto ella como el gobernador, porque la inseguridad está bastante por los suelos. Hay muchas muertes del diario. Asaltos. O sea, uno ya no puede salir a ningún lado porque hasta en la casa de uno lo asaltan. Pues, estuvieron casi un mes en paro los de la basura. Entonces, sí, fue una muy fuerte problemática. Ahora, es para que ya reactivara un poco el centro. Se preocupara por el Mercado 23 también. O sea, el mercado cada vez está peor. Como usted pudo escuchar, la gente está harta de la inseguridad, de la problemática de los baches y de la basura. Y llegaron a mencionar que Mara Lezama hacía más en la radio que ahora al frente del municipio. Por ello y más, no quieren su reelección. Para Cancún Channel y Contrapunto Noticias, Jimena Quino. No olvides seguirnos en nuestras diferentes plataformas. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!